Querida familia vegana, mucho gusto en saludarlas en este día, saludarlos a todos. Y bueno, pues les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los quiero invitar a suscribirse al canal, es gratis, ahí van a encontrar muchas recetas muy ricas y muy fáciles como la que hoy me van a acompañar a hacer. Hoy vamos a hacer un guiso campesino, muy rico, así que acompáñenme a hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar para este guiso campesino son los siguientes. 400 gramos de setas, son estas, miren, parecen un abaniquito, vean, o las conocen como orellanas o champiñón ostra. 400 gramos, un cuarto de kilo de habas verdes. Estas las pueden conseguir en cualquier súper, vienen en una vaina, hay que pelarlas, quitarlas, quitarles de la vaina. Y bueno, pues para mis suscriptores que no son de aquí de México, porque este es un producto muy, muy de acá, pues pueden sustituirlo por calabacita zucchini. Un elote, un chile verde, ustedes pueden ocupar si quieren más picante, a mí no me gusta muy picante, por eso voy a poner un chile, pero ustedes pueden poner dos, tres, cuatro, diez, los que quieran. Unas hojitas de epazote, unas hojitas de cilantro, un diente de ajo, un trozo de cebolla, 400 gramos de tomate verde, que en algunos lugares lo conocen también como tomatillo. Sal preparada, que tenemos un video en el canal de cómo hacer esta sal preparada. Si no la tienen, no hay problema, usa nada más sal de mar. Vamos a utilizar también sal de mar y aceite vegetal. Pues estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar, así que, pues vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es poner a cocer las habas. Las pongo en esta cacerola honda, me las llevo y las pongo sobre la estufa. Les pongo agua caliente hasta cubrirlas. Enciendo el fuego, agregamos media cucharadita de sal y cuando empiecen a hervir, les damos entre 20 y 25 minutos. Bueno, pues como ven, ya están hirviendo. Bajo un poco el fuego y las semi-tapo para que no se derramen. Les damos a partir de aquí entre 20 a 25 minutos. Ahora vamos a preparar las setas. Las vamos separando así. Y este tronquito es un poco duro, así que lo vamos a desechar. Las setas de este tamaño las partimos en tres y las chiquitas las dejamos así, tal como están. Así, del mismo tamaño, las vamos a dejar. Si son medianas, entonces las vamos a partir en dos. Las voy poniendo en este bowl y así hacemos con todas. Bueno, pues ya tenemos las setas listas. Ahora rebanamos el elote, así de esta forma. Nada más vamos a ocupar los puros granos. Ya tenemos el elote rebanado, así que lo reservamos también. Bien, bueno, ya pasaron 20 minutos. Reviso las habas. Las destapo, saco una con una cuchara, la coloco aquí, la pico con un cuchillo y sí, pues ya están bien cocidas. Miren, le corto esta parte para que vean cómo ya están suaves y cocidas. Apagamos el fuego y les informo que este guiso se hace con las habas con todo y cáscara. Así se come. Pero si a ustedes no les gusta con cáscara, ya un poco frías las pueden pelar así. Yo las dejo con cáscara porque nos aporta fibra y es comible la cáscara. Después de esta información seguimos. Bien, ahora ponemos a cocer los tomates junto con el chile serrano. Los pongo en esta cacerola honda junto con el chile. Me la llevo a la estufa, agrego agua hasta cubrirlos. Enciendo el fuego y cuando empiecen a hervir, solo esperamos a que cambien de color a verde un poco más seco. Como ven, ya están hirviendo y tienen un color verde intenso. Esperamos a que ese color se torne un verde seco. Vean cómo van cambiando de color. Aquí está muy intenso, el verde muy intenso y por este lado ya tiene el color un verde más seco. Así los vamos volteando todos hasta que estén ya parejos. Ya volteados todos, les damos unos dos minutos y quedan listos. Bueno, ya están listos. Así que apago el fuego, dejamos a que enfríen un poco para poderlos licuar. Pues ya han enfriado. Así que ahora los agrego al vaso de la licuadora junto con el chile, la cebolla, el ajo y el cilantro. Agrego agua de la misma cocción de los tomates, tapo y licuamos por un minuto y reservamos. Ahora coloco una cacerola en la estufa, espero a que caliente. Agrego un poco de aceite y pongo las setas a sofreír. Voy a agregarles sal preparada. Si no tienen esta sal, agreguen un cuarto de cucharadita de sal de mar natural, un poco de ajo en polvo y un poco de pimienta en polvo. Como les digo, agrego un cuarto de cucharadita de sal de mar y muevo. Después de unos tres minutos, las sacamos en un plato. Agrego a la cacerola otro poquito de aceite bajo el fuego y agrego los granos de elote para sofreírlos solamente un minuto. Ahora agrego la salsa, las setas y las habas y sazonamos. Agrego una cucharadita de sal preparada y un cuarto de cucharadita de sal natural. Y movemos y esperamos a que hierva para probar de sal. Si no tienen la sal preparada, agreguen una y cuarto cucharaditas de sal natural, un poco de ajo en polvo y un poco de pimienta en polvo. Como ven, ya están hirviendo. Ahora las pruebo de sal. Bueno, para mí sí le falta una poca, así que agrego otro cuarto de cucharadita de sal preparada. Recuerden que la sal es al gusto, siempre deben de probar todo lo que están guisando. También siento la salsa un poco ácida, así que agrego un cuarto de cucharadita de azúcar para neutralizar la acidez. Ahora checamos cómo está de caldoso. Y sí, sí está bien. Este guiso es caldoso. Ahora agrego las hojas de pasote o palco. Si no lo tienen, lo pueden omitir. Corto el pasote así y lo agrego. Esperamos un medio minuto. Y apagamos. Pues ya nos ha quedado listo este rico guiso campesino. De enseguida les vamos a presentar. Bueno, pues aquí tenemos esta delicia tan nutritiva y tan rica que es este guiso campesino. Así se llama, ¿verdad, madre? Así se llama. Lo comen mucho en el campo ahí que cultivan sus habitas y lo hacen con pollo. Nosotros estamos haciendo vegano con setas. Así que no se lo pierdan porque verdaderamente está muy rico. Así es. Bueno, pues ya saben, aquí nos encanta veganizar todo lo que lleva productos de origen animal. Mi madre es la encargada de hacer todas estas delicias. Háganlo y mándenos las fotos de este guiso campesino bien nutritivo que es. Ahorita les digo cuáles son los nutrientes. Mándenos sus fotos en Instagram, en Facebook, también en Twitter. Coméntenos aquí en YouTube también. Y pues nos vemos en la próxima videoreceta, ¿va? Claro que sí. Los esperamos con muchísimo gusto. Bien, querida familia, pues vamos a probar esta delicia del guiso campesino. Vamos a ver, ¿no? Miren, aquí tenemos las setas. Estas, las setas son hongos, ¿eh? Hay quien nos ha preguntado. Es una clase de champiñón o de hongo. Se le conoce como champiñón ostra, como orellana también. En Estados Unidos como oyster mushroom. También se le conoce. Para que en donde están los champiñones, ahí la pueden encontrar, ¿verdad, madre? Sí, 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 sí. Es así como un abanico y es muy rica. Esta suple lo que es la textura e inclusive un poquito el sabor del pollo. Por eso lo utilizamos mucho en guisos, ¿verdad? Sí, sustituyendo el pollo. Aquí tenemos las habas que son muy clásicas aquí en México. Pues en los campos se come mucho. Es muy rica y muy nutritiva. Y por supuesto, de México también tenemos el maíz. También en Latinoamérica tenemos. Es el maíz o choclo, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, la salsita verde que hicimos. Vamos a probar por acá. Ahí tenemos a todos presentes. Está rico, ¿eh? Está picocito el chile. Está picocito. Fíjate, y es uno nada más. Pero está buenísimo. Yo como soy amante del picante, pues está buenísimo. Es más, le faltan otros 10 chilitos más. Está riquisísimo. Dejan probar una vez más y les digo qué nutrientes tiene. Por cierto, déjenme decirles que este se llama egizo campesino porque pues los campesinos, la gente del campo lo come mucho. Y fíjense qué bien nutridos están, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque la gente del campo, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo han visto una persona del campo que no esté bien nutrida? Están fuertes, sanos, chapeteados. Comen, comen de maravilla. No tienen ningún, ningún problema con lo que comen. Y nosotros que somos de ciudad, somos los que estamos desnutridos, ¿verdad? Curiosamente. Sí, sí, sí. Eso es porque hemos dejado en manos de las industrias, de la industria alimenticia, pues nuestra alimentación y no, como que no está tan bueno. Bueno, tenemos que ya ponernos en un papel de que estamos adultos todos, en un sentido no de adultos, pues, sino en un sentido de conciencia adulta, ¿verdad? Y retomar, ahora sí que regresar. ¿Saben qué? Industria alimenticia, regresenos lo que les dimos y que no nos supieron alimentar bien. Y vienen para acá y vamos a alimentarnos bien, como la gente del campo. Claro. Como este guiso campesino, ¿verdad? Sí, ellos siembran todo eso y de ahí comen. Imagínense nada más, todo fresco y duro, pues. Sí, hay que apoyar a la gente del campo, a los productos orgánicos y vamos a cocinar así, que es bien rico. Les voy a decir qué es lo que tiene para que vean lo que los campesinos comen. Bueno, pues obviamente este guiso tiene setas, tiene habas y tiene maíz o choclo como elemento principal, digamos, aparte del tomate y todo esto. Entonces, las setas, déjenme decirles, tienen un 90% de agua, tienen muy poquitas calorías, de proteínas tienen 2 gramos por cada 100 gramos, de vitaminas del grupo B tienen casi todas, tienen la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B8 y el ácido fórico que es la B9, fíjense, casi todas las veces. La vitamina A también, la C y la D. De minerales tiene cobre, selenio, fósforo, potasio, hierro y zinc. Ayudan para regular los niveles de colesterol y también para mantener nuestro sistema inmunitario súper bien, fíjate. Excelente. Eso, las setas nada más. Ahora vamos con las habas. También tiene vitaminas del grupo B, como la B9, la B1, la B9 y hacemos que es el ácido fórico, la B1, la B9 y la B2. También vitamina C y vitamina A. De minerales tiene potasio, fósforo, sodio y calcio. Eso, las habas. Ahora, el elote o el choclo. Tiene por cada 100 gramos de proteína, tiene 3.5 gramos, ¿no? Por cada 100 gramos de producto del choclo, pues, del elote, hay 3.5 gramos de proteína. Sumándole, pues ya tenemos bastante proteína. Exactamente, sí, exactamente. Ajá, en este guiso, digamos que, pues, el guiso no estamos consumiendo nada más 100 gramos del guiso. ¿Me explicó? Claro. Estamos consumiendo más. Entonces, eso quiere decir que estamos teniendo un aporte bastante bueno de proteínas, como de unos 10 o 11, quizás hasta 12 gramos de proteína. Lo que tiene la carne, ¿cómo ves? Sí, muy bien. Más aparte lo de minerales y todo esto. Y el elote, aparte, tiene vitamina A, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B7, vitamina B9, que es ácido fólico de nuevo, vitamina C, hierro, magnesio, potasio y fósforo. El elote evita la presión alta por su contenido en carotenoides. Combate la anemia, por supuesto, por su contenido en hierro y fortalece el cerebro. ¿Por qué? Porque tiene fósforo y todo, todos estos elementos contienen fósforo. O sea, que son buenos para, para nuestra mente, para mantener nuestro sistema inmunitario bien, para que no tengamos anemia. Entonces, es pues todo lo que consumen los campesinos, ¿cómo ves? Sí, pues comen de lujo, más de lujo que nosotros. Muchísimo más de lujo, claro. Así es que, querida familia, pues hagamos este guiso. Y ya saben, coméntenos, pónganos un like, suscríbanse también con pan, con pan y con tortilla. Compartan estos videos con todos los suscriptores, con todas las personas que quieran llevar una alimentación sana y libres de productos de origen animal. Y nos vemos aquí todos los lunes y viernes que tenemos recetas. Así es que nos vemos. Yo me quedo nutriéndome muy rico con este guiso. Y nos vemos. Bye. Oh, qué buenísimo. Querida familia vegana, pues si les gustó este guisado que hoy me acompañaron a hacer, este guiso campesino, pues es muy, muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Y ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles como esta que hoy me acompañaron a hacer. Así que los esperamos con mucho gusto. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau. Gracias por ver el video